En el Tribunal de Faltas, están pidiendo que clausuren el tema de los boliches, ¿sí? ¿Cómo estás, Inés? Adelante. Muy bien, bueno, Martín, te comento, es así, estoy aquí en la puerta del Tribunal de Faltas, la mamá de Maxi Zapana, con otras mamás también, vinieron a pedir, por favor, bueno, se cierre el boliche escombro, recordemos que es allí donde murió Maxi, por eso vamos a hablar con Beatriz Aparicio. Bueno, Beatriz, sigue esta lucha, ¿no? Sí, buen día, como usted verá, acá estamos reunidos con los papás que luchamos contra la impunidad, bueno, yo, la mamá de Maxi, acá buscando que el boliche escombro sea clausurado definitivamente, no momentáneamente, como ustedes saben, el boliche está clausurado ahora momentáneamente, pero tienen previsto abrirlo hoy, esta noche, cuando han cometido irregularidades, donde sigue cometiendo irregularidades, donde sigue habiendo violencia a la salida del boliche, y hasta ahora nadie hace nada. En el juicio de mi hijo quedó demostrado que hubo menores en la causa de mi hijo, o sea, menores adentro del boliche, que fueron testigos de la muerte de mi hijo, entonces, ¿cómo puede ser que el juez de falta, cuando nosotros ya hemos presentado una nota formal, tanto yo como la madre y los de la comisión de familiares, pidiendo que el boliche escombro sea clausurado, el juez de falta no haya tomado una medida? Y el doctor Silvestre, que es el ministro de seguridad, que también prometió que iba a haber confinado en el boliche, que esto nunca más iba a pasar, pero como verá, los incidentes siguen pasando, no solamente en el cobro, sino en otros boliches, como en la balcárcea, ¿no?, donde otro chico fue atacado con un arma, y bueno, y está luchando por su vida, ¿no? Beatriz, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Se van a quedar aquí en la puerta? ¿Van a intentar hablar con algún juez de falta? Sí, en eso estamos, ahora estamos esperando que el juez de falta nos reciba, ahora a las 12 quedamos a tener una entrevista con él. Ah, ¿se confirmaron que lo iban a recibir? Sí, así nos llegaron, esperemos que sí. La gente de seguridad de ahí. ¿Quién los va a recibir? El juez Núñez. El juez Núñez nos va a recibir, bueno, esperemos que de verdad se tomen las medidas que se tengan que tomar. Bueno, usted me dijo que esta noche estaría abierto escombro. Si no hacen nada hoy, que por el tiempo ya justo hoy es viernes, ¿van a ir al boliche a hacer algún estrache, algo así? Bueno, estamos pensando en ir, pero no sabemos bien si iremos hoy o el sábado o directamente el martes. Pero si esto sigue así, vamos a tener que decir también nosotros con esa lucha, porque ellos tienen que también valorar la vida de los chicos, ¿no? De los jóvenes, ahora más sin estar, que la muerte de más y no sea en vano realmente, y que el juez tome una medida que tenga que tomar. Bien, gracias a ti. No, gracias a ustedes por estar y acompañarnos, a nosotros como siempre, la de la Comisión de Sanidad. Hace las palabras de Beatriz Aparicio, mamá de Maxi Zapano, bueno, pidiendo, solicitando aquí en el Tribunal de Faltas de que no se habilite el boliche escombro, que justamente en el día de hoy se va a habilitar, ¿no? Pero mucho más que escombro, también pide que se clausuren algunos boliches de la Valcarce. Los boliches de Valcarce, así es. Claro, y eso es potestad del Tribunal de Faltas, por eso es que están haciendo ahí el reclamo. Así es. ¿Tenés alguna consulta, Martín, para Beatriz? Yo solamente para recordarle un poquito a la gente, nada más, ella es mamá de Maxi Zapano, que nos recuerde un poquito cómo fue el caso de su hijo, que fue asesinado a la salida justamente de este boliche. Bueno, esto pasó ya hace dos años y tres meses, Maxi fue a bailar un día domingo para Urule. Bueno, mi hijo fue solo al boliche escombro, y bueno, se retiró cinco minutos antes que termine del boliche, donde mi hijo sale y es atacado por un grupo de tres chicos, que lo ataca cobardemente a Maxi, sin darle la posibilidad de defenderse, sin estar la policía. ¿Dónde estaba el control de seguridad del boliche escombro ahí en la puerta, que no estuvo viendo cuando mi hijo había sido atacado? Que eso pasó nomás, ahí nomás, a pocos metros del boliche escombro antes de llegar al estacionamiento, ¿ah? ¿Cómo no está hoy la policía, la infantería, para evitar ese asesinato con mi hijo, ah? Acá tengo una mamá de la comisión, donde su nieto precesió y vio todo lo que pasó con mi hijo, y me cuenta ella acá, que la policía prácticamente, la policía de infantería, ¿no?, que trabajó esa noche, lo dejó prácticamente morir a mi hijo, aire sangrándose con un montón y con un grupo de gente, quería tratar de ayudar y socorrer a ver que la ambulancia jamás llegó cuando estaba en código rojo. La policía lo único que hizo es golpear a la gente, y eso está todo en el juicio, y bueno, y hasta ahora yo como mamá estoy haciendo lo posible para que, si transfuer este boliche, como por qué es un astro ese boliche, no debería ni estar a... Beatriz, ¿en qué año fue esto? ¿Nos recuerda, por favor? Esto pasó el 9 de mayo del 2011. Mi hijo agonizó, falleció el 10 de mayo por una muerte cerebral cefálica. Bueno, gracias Beatriz. Yo le pido siempre que recordemos estos casos, porque por ahí la gente se pierde con tantos casos que aparecen en Salta, y por ahí no tiene la memoria fresca sobre cuál es el caso en puntual. Así que le agradezco, ¿eh? Así es, como usted dice, yo estoy acá, si bien Masi no está, lo que queremos es que se cambie de una vez por todo el sistema este de los boliches, que las que compran la ordenanza, no, que la ordenanza estén ahí puestas, que las vean y que nadie haga nada. Entonces acá, que la muerte de Masi no sea en vano, que no le pase a otro chico. Ahora le tocó a un muchachito, también casi de la edad de Masi, un poquito más grande, que está luchando ahora por tu vida acá en el Hospital San Bernardo. Nadie tuvo lo mismo, la ambulancia nunca llegó. ¿Dónde estaba la ambulancia de las balcaces que no lo pudo hacer el chico? ¿Dónde está esa policía? ¿Dónde está ese control que ellos dicen que hay en la noche? ¿Dónde está ese control? O sea, nadie está seguro. Entonces, por nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan salir y volver a su casa, que se acabe ya de una vez por todo eso y que haya más control. Entonces esperamos que el juegue de falta, sepa de tomar las medidas que tenga que tomar. Bueno, gracias Beatriz. Gracias, gracias a usted. Gracias.